Estábamos comprando en el... en el... en Ross, todavía. La media estaba por un lado y yo estaba por el otro. Buscando. ¡Yo me acordé! Buscando, buscando. Entonces yo miraba así a mí, señora con una niña. En el final del pasillo, pollo. Claro, yo la hacía así. Seguía buscando, buscando, buscando. Yo veía que la señora me seguía mirando, así que... Yo decía, Dios. Como la cuarta, quinta vez que la señora me está mirando, le... Dani, seré huevo, ¿no? En la segunda vez que me pasa en la vida. Seré huevo, ahora estoy salvando un cartón. Había un cartón de mutación. No, no te puedo creer. Y había una señora... Como la caucarana. Sí, ya sí, estaba así la señora. Yo no sonreía, huevo. Pero no te puedo creer. Yo lo juro, como los caucaranas. Yo dije, tú me he visto la cara, la pati, porque yo estaba en la fila del flote mirando la ropa y me llegué a la pati. Te salvaba a alguien. Sacaba la ropa y miraba. Y yo me gracias. ¿A qué será que está saludando esa pati? Eso se queda en el cartón. Oye, tenemos la segunda parte de todos los preparativos. Veamos lo que pasa con la premiación en sí. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás portando bien? Sí. con este Martín Fierro, que es un premio serio, serio, poderoso, y hay un vínculo que se está formando hasta la segunda temporada, y creo que está siendo muy fuerte. Muy bien, como te digo, yo creo que es una noche de celebración, donde vemos los hispanos haciendo cosas increíbles, destacando cosas a otro nivel, sobre todo la parte de la música, la parte de televisión, grandes directores, así que una noche increíble para mí, un gran orgullo que me haya invitado, así que estoy muy contento, yo soy Luis Estefan, tal cual, siguen en sintonía. Muy contento, imagínate, creo que esto es un paso muy importante para la industria chilena de la televisión, que estén además nominados varios canales, TVMás, TVN, Canal 13, la verdad es que muy contento, además uno empieza a sentir como la industria latina, he encontrado con muchos amigos de la televisión argentina, otros de la televisión colombiana, amigos que vienen acá en Miami, pero nosotros nunca habíamos estado con el Martín Fierro Internacional, entonces creo que es un paso muy importante, y nada, voy a disfrutar, emocionante, hoy día estar compartiendo con colegas de la televisión chilena, en este pleno que es internacional, sé que ustedes, tal cual, la Raquel Argandoña, el José, escucha, hay varios nominados del canal, me parece fantástico, me encanta, y me emociona mucho compartir con ellos hoy día, y también con los colegas latinoamericanos, creo que la televisión tiene que empezar a pensar de manera global, hay un respeto a las figuras y a las trayectorias grandes, que en Chile no lo tenemos, en Chile no hay conductores de televisión de la tercera edad, en Chile no hay protagonistas de telenovelas de la tercera edad, como que si las historias fueran solamente de jóvenes o de adolescentes, y eso me parece tremendamente importante, que se respete, que lo tomemos como ejemplo. Mujeres empoderadas, se trata de mujeres que hacen televisión, se trata de mujeres, mi querido Martín, colegas nuestras, tal cual, vamos a presentar la categoría, las mejores presentadoras femeninas, vamos a buscarla, vamos a buscarla, ya, la Carla, compartimos el mismo horario en la tarde, pero ahora vamos a destacar la labor femenina, así que las presentamos, las presentamos, las nominadas, mejor presentadora femenina, 2024 Martín Fierro, son, a ver, presentador en televisión, sí, pues, déjamelo, Amalia González, Ciudad Magazine, Argentina, Claudia Melgarejo, América, Paraguay, Paraguay, Carla Conte, Raquel Alvaro, En esta noche, en Miami, Martín Fierro, 2024, mejor presentadora de televisión, es nada más y nada menos, que los dos, Carla, que viene tal cual, de TV+, en la categoría, Top Show, programa conversación, Talk Show, A la tarde, América, Argentina, Desiguales, Univisión, Estados Unidos, me encanta, también la veo, es buenísimo, Nara Que Ver, Canal 9, Argentina, tal cual, El mejor Top Show, es, Nara Que Ver, Canal 9, Argentina, ahí está, Canal 9, Argentina, Muy buenas noches, gracias por haber escuchado, para nosotros, el conocimiento, los chilenos, están en esta segunda decisión, creo que es muy importante, los premios, sigan siendo, para los dominicanos, ya, nos bendecimos, este martín, así que muchas gracias, por haber escuchado, oye, que bonito, felicitaciones, chiquillos, muy buenos representantes, y sabes que había, que yo encuentro, vuelvo a repetir, creo que también tenemos que ser, objetivos, y decir las cosas como son, yo creo que uno tiene que, anunciar los premios, sin acaparar, sin tratar de que, yo estoy aquí, yo estoy aquí, hola, yo estoy aquí, muy bien, lo justo y necesario, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, representar a Chile bien, y anunciar los premios, creo de verdad, que este programa, se mereció el premio, al, 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 digamos, el martín, respecto a los programas, de conversación entretenido, ¿por qué? Porque ya están nominados, están nominados, es un paso, pero mira, de este programa, yo desafío, mira lo que voy a decir, yo desafío, al ganador, a que tenga más reproducciones, que las que tenemos nosotros, ¿sí? Y otra cosa, nosotros trabajamos, o sea, yo me encantaría saber, si los demás programas, tienen la libertad, de poder, editorial, de poder plantear, una conversación, como la que planteamos nosotros, eso yo digo, a mí es lo que yo más valoro, de tal cual, para mí, bueno, igual siendo nominado, al segundo año de estar al aire, nosotros llevamos dos años, chiquillos, y quiero agradecer también, me gustó la actitud de la Pamela, a nuestros colegas, de apoyar a todos los programas chilenos, finalmente eso es lo que nos falta, yo creo que estamos en una televisión hoy día, en la cual tenemos que ser más solidarios, más allá de atacarnos uno a otro, yo creo que, yo creo que por ahí tenemos que ir, por ahí tiene que ir el camino hoy día, es que fíjate que estáis diciendo algo clave, que fue una de las cosas, que más me llamó la atención, de los Martín Fierro, que una de las premiaciones, que para mi gusto, abren un poco la brecha, y a la vez incluyen las tendencias, que es mejor streaming, mejor influencer, la Pamela Díaz estaba nominada, ganó otro cabrón, que se llama, no sé cómo, creo que la televisión parte tuvo el hecho, que hoy uno, pero de nuevo me ponen la foto pelada, ya, si no estamos riendo, oye, y además todo lo que estáis hablando, muy serio, con la bajada de pantalones, con la amiga bajándome los pantalones, nadie te va a bajar los pantalones, ya, mira, y la pati yendo, por favor, escucha, lo que pasa que, desde hace 10 años aproximadamente, o quizá un poco más, han habido otras plataformas, y todos las conocemos, y sabemos cuáles son, desde YouTube, donde estáis tú, o Instagram, donde yo me muevo mucho, pero está TikTok, a lo que quiero llegar, me parece que en la televisión de hoy, más que acoger, también permite que uno vaya al otro canal, los de allá vengan para acá, el de aquí, se comparta con la de allá, creo que, creo que eso, refleja mucho lo que está haciendo los Martín Fierro, de abrirse a Latinoamérica, ¿te acuerdas la paraguaya que estaba sentada con nosotros? Al lado tuyo. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de la chiquilla, que era una animadora, famosa en Paraguay, con todo el respeto del mundo, y con mucho cariño, tenía conocimiento sobre mi persona, sabía que era yo, entonces, yo te digo, el programa, como programa, nuestro, creo que ha traspasado toda la frontera, en todas partes del mundo, se ve, por lo tanto, creo de verdad, que nosotros nos merecíamos el precio, de tal manera. 100%, y lo otro para ti, es que las redes sociales hoy día, te permiten, que la gente te conozca en otros países, tú tenés mucha repercusión en YouTube, también y todo, 30 segundos, y seguimos conversando.